Como es tradición, la Cooperativa de la Producción Agropecuaria lleva adelante su 29ª Expoferia de la Producción Ganadera, Artesanal e Industrial. Uno de los puntos que capta la atención de la ciudadanía es la elección de su soberana. Hermosas chiquillas que representan cada una a una hacienda del Cantón. Las candidatas participaron de una gira por los diferentes medios de comunicación de la provincia, iniciando su visita a medios EDIASA, Manavisión, Radio Amiga y Diario Manavita, donde con todo el cariño las invitaron a realizar un recorrido por todas sus instalaciones. Las bellezas no pasan de ser percibidas, artistas de varios géneros se inspiran al verlas. Luego participaron de una sesión de fotos y entrevistas para Televisión Manavita y varios medios impresos, además de un buffet en las instalaciones del Hotel Mantajós, mostrándoles toda su hospitalidad. Te quiero así, tan precisa, equivocada, con tus detalles que matan. Porque tenerte a mi lado me hace fuerte, si eres mi reina y mi espada. Te quiero así, cuando ríes, cuando caes. Para finalizar, en Oromar Televisión, donde también fueron muy bien recibidas, desarrollándose entrevistas, grabando spots promocionales y finalizando con un recorrido y cada una de las instalaciones donde este prestigioso medio produce sus programas. Así cumplen varias de las actividades, las bellezas que aspiran ser las soberanas de la feria. Bueno, a todos Chone, Manavita y Ecuador, estamos invitando a que vayan a la Compactiva Recuaria a disfrutar de este evento con las hermosas chicas que están atrás míos y bueno, vayan a disfrutar de esto, ¿no? Para que a ver si tienen que disfrutar de lo mejor de hoy. ¡Felicidades a Oromar Televisión por su cuarto aniversario! Por eso ya te conocen, Chone, que eres un jardín, jardín de mujeres bellas. ¡Felicidades a Oromar Televisión por su cuarto aniversario! Porque la gente de Chone, son todas gentes de bien, pero si lo han ofendido, se cobra como debe ser.